18 minutos. Hace exactamente una semana se venía presentando una gran polémica, un gran escándalo por la revelación de varias fotografías y de un video en los que se ve al alcalde de la ciudad de Santa Marta Carlos Pinedo Cuello reunido, sentado y en algunos de ellos abrazado con el ex jefe paramilitar de la Sierra Nevada alias Camilo, un hombre que hace algunas semanas fue detenido por las autoridades y que hoy forma parte de quienes podría tener algún tipo de colaboración con la justicia. En ese momento el alcalde Pinedo Cuello dijo que esas fotos y ese video se habían tomado cuando era candidato a la alcaldía de Santa Marta a comienzos del año pasado y que él había sido secuestrado, que él había sido víctima, que él lo había denunciado ante la fiscalía y que había pedido reserva de esa denuncia porque temía que fuera víctima de un atentado. Hoy Blu Radio, a esta hora una diecinueve, revela las fotografías de otra reunión con alias Camilo, con este jefe de las autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y el protagonista del encuentro es Juan Fernando Petro, el hermano del expresidente de la república. Ahí estamos viendo las fotos de Juan Fernando Petro con alias Camilo, también en los campamentos de ese grupo reunido en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Cómo es la historia, Mateo Piñeros? Ricardo, pues las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada son uno de estos grupos que han dicho que quieren hacer parte de la paz total del presidente Gustavo Petro, uno de esos grupos con los cuales se hizo un cese al fuego bilateral. En el mes de agosto de dos mil veintidós conocimos que Juan Fernando Petro iba a ser parte de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos como comisionado de paz. Y después de eso empezó a hacer algunas rondas por los territorios para hablar con diferentes comunidades, con diferentes grupos. Y una de estas rondas las hizo junto a Pedro Niño, el abogado con el cual iba a la cárcel La Picota con Danilo Rueda durante la campaña del presidente Gustavo Petro. Pedro Niño y Juan Fernando Petro fueron a la Sierra Nevada de Santa Marta. Esas fotos cuándo son, Mateo? Esas fotos que estamos viendo allí y que compartimos con nuestros oyentes en redes sociales. Describámoslas y de cuándo son. Bueno, en estas fotos, Ricardo, como le decía, aparecen Juan Fernando Petro y Pedro Niño con las camisetas de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos. Que es una ONG. Una ONG. No es ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es una ONG de la cual los dos son expulsados. Una ONG privada. Que se dedicaba a visitar cárceles. A visitar cárceles y a realizar procesos con las comunidades, no solo en Colombia, sino en diferentes zonas de América Latina. En las fotos, entonces aparece Pedro Niño, quien es este abogado que le digo que también ha sido conocido por acompañar a Danilo Rueda y al mismo Juan Fernando Petro a la cárcel de La Picota. Y está Juan Fernando Petro sentados en una mesa. Nos dicen que esto es un poco después de Minca en el departamento del Magdalena. Y del otro lado de la mesa, como usted lo decía, está alias Camilo, el jefe de las autodefensas de la Sierra Nevada. Acá hay un tema muy importante, Ricardo, y es que uno de los cabecillas de este grupo armado le había dicho en una entrevista a Caracol Radio que Juan Fernando Petro y Pedro Niño llegaron al lugar a ofrecerles asesoría jurídica para los procesos de paz total con el gobierno del presidente Petro. Eso es lo que dicen las autodefensas. Pero buscamos a Juan Fernando Petro, quien no quiso hablar, eso sí nos habló Pedro Niño, y tiene otra versión muy diferente a la de las autodefensas, y es que este fue un encuentro que se dio... Pedro Niño confirma la reunión. Confirma la reunión, sin embargo, él no dice lo mismo que las autodefensas. Las autodefensas dicen que la reunión no estaba planeada, que estaba planeada y que ellos fueron a ofrecerle asesoría técnica, asesoría jurídica para la paz total, pero Pedro Niño dice que no, que se encontraron y que decidieron hablar con ellos. Ah, iban caminando por la sierra y se encontraron con las autodefensas. Iban a la sierra a un encuentro con las comunidades indígenas y que cuando llegan allá se encuentran a los de la sierra, les piden que sí se pueden sentar a hablar, entonces ellos... Ahí en la foto vemos, el hombre de camuflado semirrapado es alias Camilo. Alias Camilo, de las autodefensas de la sierra. Ahí lo vemos más cerca. Quien tiene la mano derecha sobre su boca es Juan Fernando Petro. El hermano del presidente. El hermano del presidente de la república. Y al lado aparece Pedro Niño, que es el abogado. Pedro Niño, que es el que tiene la escarapela con una cuerda azul, que tiene además los distintivos de la Comisión Latinoamericana de los Derechos Humanos. Y que nos cuenta, como le decía, que esa versión de las autodefensas no es cierta. Las autodefensas entonces dicen, ellos vinieron a ofrecernos apoyo jurídico para el proceso de paz, pero Pedro Niño dice que fue un encuentro casual. Esto fue lo que nos dijo. No, no, porque es que esto fue un tema de un hecho eventual. O sea, yo te estoy diciendo que acudimos a la sierra a una invitación de unos campesinos, de campesinos y comunidades indígenas. Y fue allí donde, pues, al rato de estar ahí conversando con ellos, llegan los comandantes, los comandantes o la persona esta del grupo armado, y nos abordan y se sientan con nosotros a conversar sobre el tema. Ricardo, desde enero de este año, Juan Fernando Petro fue expulsado de esta Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos. Desde ese organismo o desde esa organización han dicho que él estaba, al parecer, utilizando su cargo para realizar cosas, digamos, que no estaban dentro de sus planes. Pedro Niño fue expulsado, además también, de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos hace ya más de un año, sin embargo, él también aquí niega eso y él dice que en ningún momento fue expulsado, sino que se dedicó a trabajar en otra organización y que ahora trabaja en un tema, Ricardo, que es bastante interesante y dice el perdón social en el país. Ah, el perdón social que también le suena mucho al presidente de la República. Desde campaña, el famoso perdón social que fue, digamos, tan polémico, nos dice Pedro Niño, que desde hace ya varios meses viene trabajando ese tema en Colombia. Y yo, al contrario, yo me retiro en noviembre del 2022, yo me retiro y se retiran un grupo de personas que hacían parte de esa comisión. Con ese grupo de esa comisión que se retiran y me acompañan, pues empezamos a estructurar una nueva Comisión de Derechos Humanos que es la que hoy lidero, que es la Comisión Americana de Derechos Humanos y en la que venimos proponiendo temas como el perdón social, el perdón político y la reconciliación nacional. Eso es lo que nosotros realmente expresamos en los territorios. Ricardo, como usted lo decía, las autodefensas de la sierra también han generado polémica en los últimos días, en las últimas semanas por esas fotos en las que aparecían con el alcalde Carlos Pinedo, el actual alcalde de Santa Marta, pero también porque hace unos meses, previo a las elecciones regionales, aseguraron que esta vez, decían ellos, no iban a apoyar a ningún candidato, pero que en su momento sí habían apoyado a Carlos Caicedo, exalcalde de Santa Marta. En BluRadio.com las fotos del hermano del presidente reunido con alias Camilo. Mateo, tengo una duda, estos dos protagonistas de la historia no fueron los mismos que estuvieron en la cárcel La Picota de Bogotá siendo Gustavo Petro candidato a la presidencia, hablando con extraditables y hablando con parapolíticos. Pedro Niño y Juan Fernando Petro no son quienes luego... Y corruptos, Ricardo. Bueno, condenados por corrupción, por supuesto. ¿No son ellos los que van a supuestamente intentar el llamado pacto de La Picota? Una reunión que en ese momento reveló Ricardo Calderón y lo que pasa, digamos ahí, en Ricardo... Danilo Rueda no estuvo en esa reunión. Danilo Rueda, que después termina siendo el alto comisionado para la paz, va Juan Fernando Petro, que después termina en esta organización con la cual se reúne con las autodefensas y va Pedro Niño, el abogado con el que acabamos de hablar, que nos dice básicamente pues que lo que dicen las autodefensas no es cierto y que lo que dicen desde esta organización sobre que él estaría haciendo presuntos actos que no correspondían tampoco es cierto. Pero los tres, Danilo y acá los dos comisionados de esta organización hicieron parte de sus visitas a la República. Los tres mosqueteros.